Ya sabemos que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, representan casi siempre más del 90% de la economía de nuestros países. Me da muchísimo gusto saludar a Fabiano Matos, que es el gerente general de Oracle, para que nos cuente sobre esa trascendencia que tienen las pymes, sobre todo cuando estamos hablando de una reactivación económica. Bienvenido Fabiano y cuéntanos sobre este importante tema. Hola, un gusto volver a hablar con ustedes y gracias por el espacio. De verdad, nosotros creemos totalmente que las pymes son el motor del país y que tenemos que hacer siempre el máximo para poder servirles con la mejor tecnología disponible. Entonces nosotros tenemos de hecho un área, un departamento creado exactamente para generar ofertas y cosas para las pymes. Y también ahora con el anuncio, no sé si pueden ver, de nuestra región de nube, Oracle Cloud Region en Colombia, Yo creo que va a ser aún mejor. Van a salir algunos temas de reglamento, de que los datos no estén en el país y vamos a tener sí los datos en el país. Y acabar con bajeras de latencia para las pymes que puedan subir a la nube también y tener tanta capacidad. Fabiano, vamos a hablar sobre esos factores claves de éxito que deben tener muy en cuenta estas pymes para que les vaya bien. Sí, las pymes hoy tienen que modernizarse mucho, ¿no? La pandemia vino y hizo con que hasta las empresas que no tenían ninguna huella tecnológica tuvieran que modernizarse y transformarse digitalmente, ¿no? Hoy se ve una experiencia completamente distinta, mismo cuando tú estás transaccionando, comprando algo, algún producto o servicio de una pymes. Y es fundamental la tecnología en este aspecto y es fundamental para que la pymes también pueda ganar los espacios en el mercado y realmente sobrevivir en algo tan grande como el mercado colombiano. Creo que es importante que ahondemos más en ese tema de la tecnología. Hoy en día, cuando yo soy una pymes, ¿qué tipo de tecnologías mínimas debería tener para que me vaya muy bien en el mercado? Por lo menos una pymes debería tener el manejo de datos de los clientes de manera segura. Eso es muy importante para una pymes. Una brecha de seguridad puede significar que deje de existir en seis meses. Esa es una estadística. Entonces, no se puede tener temas de seguridad. Los datos tienen que estar centralizados y organizados. Y más allá que eso, cada vez más la experiencia del cliente de manera digital hoy es tan importante o más que la experiencia física. Entonces, las pymes sí tienen que crear toda una experiencia digital para sus clientes, para que ellos puedan comprar, volver a comprar y no vayan a la tienda de un lado. Entonces, es muy importante. ¿Qué tipo de herramientas en este momento ofrece Oracle para las pymes? O sea, nosotros ofrecemos para las pymes herramientas, como decimos, end to end, ¿no? De que va del comienzo al final de la operación. Tenemos toda la parte de infraestructura, toda la parte de aplicaciones de negocios, de customer experience. Entonces, entregamos un portafolio completo a las pymes. Y hoy, con la característica de nube, que todo se vende a la medida, cada vez más las pymes tienen la oportunidad de acceder a las mejores tecnologías. Lo que el pasado era un desafío, hoy con la democratización de la nube es mucho más fácil. Fabiano, mil gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de televisión e internet, Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, siempre un placer estar contigo ahí. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!